¿Qué pasa al pasaporte? Nada, que... Sacrosanto Ah, bueno Vamos, Quill, tú solo Agárrate el pecho y cáete Cúrratelo más La matriarca nos ha hecho llamar A ti específicamente Aunque no comprende por qué Vaya Soy muy demandado en la galaxia ¿Eso creéis que hacemos? ¿Lavar el cerebro a la gente? Eh, sí Bueno, aceptado Obligado Muy buenas, Pedro Es grande, ¿verdad? La creencia en la matriarca Le ha devuelto su esplendor preguerra Igual que su promesa Devolverá a todos los caídos Madres Amantes Hijos La promesa Resucitar Vamos hace una hora y media Más o menos, Pedro No se puede resucitar a la gente Nosotros no Pero la matriarca El recipiente divino Tengo una idea Pero necesito tiempo Entretenedlo ¿Resucitar? Bueno, hablemos de niños Que a los curas le gustan Esos temas, ¿verdad? Perfecto, Alex Muy bien Me alegra que te hayas podido pasar por aquí Y espero que disfrutes el resto de gameplays Vamos Acompañando Muy buenas, Dom Si mi intención fuera a matar Sí, ya hubiéramos estado muertos, es verdad Además, la matriarca me necesita, ¿no? Requiere mi presencia No es la hora habitual, Dom, pero Como el juego es nuevo, pues hay que aprovechar Bueno, la ciencia de la fe Pero sí, energía Este esquife Mis inquisidores La mismísima Sacrosanto Todo funciona con la misma Energía milagrosa Y yo soy Su descubridor Voy a coger el dron Seguidle el rollo ¿Ahora? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que... Has... Hecho un descubrimiento Y además afirmas... Controlar la energía ¿Energía de la fe? Eso Bueno, es que toda esa energía De la fe tiene pinta... Pues creo que... Lo que Gamora quiere decir es... Que... Tienes toda esta energía Energía de la fe Justo, pero... La primera vez que te vimos... ¿No estabas pringando en la esperanza de Hala Porque tu lanzadera te dejó tirado? Sí, así fue, pero... ¿Y entonces por qué no usaste la fe para repostar tu nave? No funciona así La energía de la fe viene motivada por la creencia Por el fervor Sí, vale Fui testigo de ello Nuestro fervor por él Fue lo que nos permitió sobrevivir ¿Te importa seguir? Esperad No había otro con vosotros ¿Qué? No, no, no Para nada Si fuese así Nos habríamos percatado Cierto Por favor, prosigue con... Tu increíble relato sobre... Todo es lo mismo ¿No habías culpado a uno? ¿A quién? Parecía súper importante Es verdad Era... ¿Tu... ¿Padre? ¿Tío? ¿Hijo? Mi hijo murió tras enfermar Me estaba refiriendo a otra persona El primer recipiente divino de esta iglesia Antes incluso de que existiera Un sanador de la fe Irradiado por una luz dorada Y con un poder inconmensurable Él vio lo que perdí Lo que perdimos ¿Y qué? Perdiste los brazos, ¿no? Pero se negó a revertirlo Porque él jamás compartió nuestro sentir Por eso fundé esta iglesia Para sanar Para dar esperanza a aquellos Que lo perdieron todo ¡Lol! Esperad Había otro con vosotros El... Pequeñajo no está Quizá ha muerto Como tu hijo Yo soy Grot ¿Qué? Quizá ha muerto Como tu hijo, tío ¡Soy! ¡Oh! ¡Ah! ¿Y a ti qué te pasa? Creo que... Creo que... Sí, creo que me está dando un infarto ¿Y por qué no lo ayudamos? Dejaos de pan de comidas Vale ¿Os creéis muy inteligentes? No sé de qué estás hablando Hacéis lo posible por demorarme Porque tenéis miedo Pero no hay nada que temer ¿Por qué? Ponte aquí Donde pueda haber... ¡Va, va! Es hora De conocer a la matriarca Bueno, tenemos al cubo de Minecraft a nuestro favor Rocket Dime que tienes un plan de huida Vamos a llamar a la Milano Mi nuevo amiguito nos enseñará el camino Está siendo demasiado críptico, roedor Ah, bueno Has ganado el tiempo suficiente para que Rocket piratee el dron y localice el centro de comunicaciones Ya que lo mencionas ¿Quién más cree que la ex de Quill ha cambiado la placa por la túnica sectaria? ¡No fastidies! ¿Qué? Solo digo lo que todos piensan No, David No he subido ningún Ratchet & Clank al canal Ni uno Oh, ¿Nikki? Bueno, se parece a... ¿Nikki? No Yo soy brutal Mi señora He aquí A los guardianes de la galaxia Gracias, gran unificador Guardianes Podéis acercaros Peter Quill Dile a tu vástago que baje de ahí ahora mismo Igual me estoy colando, pero... ¿No eres un poco joven para esa falda tan corta? ¿Y tú no eres un poco mayor para tener ropa con tu nombre? ¿Eh? Habéis tardado lo vuestro Lo hablo de Sabu Bueno Ya sabes lo chapas que es el abuelo Eh, te sacaremos de aquí Tú sígueme el rollo Pero... Se supone que este es nuestro lugar Vamos a salvarlos a todos Yo los salvaré, se lo prometí Menos lobos, caperucita Solo estás diciendo lo que él quiere Bueno, 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 bueno La chica no está en sus cabales Pues claro que sí Solo que ahora soy algo más Especifica un poco más Necesito más datos ¿Cómo? Pensé que se había ido Pero puedo traerla de vuelta Todos esperan Que los traigamos de vuelta Solo deben Tener fe El gran unificador Me abrió los ojos Te está tangando Hazme caso Que de eso sé un rato ¿Por qué no puedes creer en mí? ¿Por qué no me escuchas? Nadie Me hace Ni caso Hasta que Se lo demuestro Regresamos al flashback No tiene por qué morir Peter Puedes salvarla Te lo prometo ¡Otra vez! ¡No le podréis ni una escamosa Estar para encima! ¡He dicho que atrás! Ah, vale Me tiro directamente A por la ventana ¡Pasa la verga! JPKJ Hijos de fruta ¡Sin piedad! ¡Eh! Nos activó La recarga rápida ¡Sin piedad! Me he imaginado Esto Tantas veces Yo también Mamá Yo también Vienen montones Esta vez No es tan fácil ¡Mátanos, Peter! ¡Que pago por todo lo que nos ha dado! ¡El mar de Peter! Mierda No puedo activar ningún poder ¡Cuánto me alegro de verte, Peter! ¡No tienes ni idea De todo lo que ha pasado! No tengo ni idea De por qué está pasando esto ¡Nunca más! ¡Morir! Joder, ¿qué coño? En el juego no, Sogwen Este juego murió Porque le mataron Estos aliens ¡Piter, mi niño! ¿Mamá? ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible? ¡Me has salvado! ¡Esto pasa! Sabía que nunca me abandonarías Yo no... No sé Mírate Ya eres todo un hombre Y te has convertido en el gran líder Que sabía que serías ¡Piter, estoy orgullosa de ti! Tu padre también lo estaría No entiendo nada ¡Debí morir! ¿He vuelto atrás? Estás aquí Es lo único que importa Ahora tenemos todo el tiempo del mundo Tú, yo Y tus amigos ¿Mis amigos? ¡Claro! En casa y sitio para todos Y quiero conocer a ese equipo tuyo Tan fantástico Y escuchar todas vuestras aventuras No sabes cuánto quería esto Nada volverá a separarnos Estamos en... Cucu, cucu No me creo que te haya recuperado Mamá, estás apretando demasiado Tenemos que recuperar todo el tiempo perdido Podemos acabar la partida pendiente Puedes sentirlo La promesa nos rodea La matriarca nos reunirá para siempre Y es como estar en un... En una cápsula de realidad virtual Del año 3050 Crees que es real, pero no Las bujías están como nuevas Entonces no son el problema Parece que habrá que cambiarlo Estaba un poco suelta Aunque no creo que sea la causa del problema Mmm... Y habría que llenar el aceite ¡Peter! ¡Ya casi está la cena! Vale, enseguida voy, mamá ¿No es un poco raro que le estés llamando mamá A una señora que ahora mismo tiene tu edad? ¿O tienes más? Hay uno en el cajón Cerca de los fuegos Solo veo un instrumento romo de uso infantil ¡Ah! Ahí estás, Peter Ya estaba a punto de salir a llamarte otra vez Supongo que hay cosas que nunca cambian ¡Oh, Peter Quill! Tu madre nos estaba hablando sobre tu infancia Solo algunas de tus mejores aventuras También nos ha dicho que te encontró una pareja adecuada Pero que no atendiste a razones Drax, dijiste que eso quedaría... Fijaos en lo negro Cada vez es más abundante Mamá, ¿no llevamos ni medio día en la tierra Y ya estás haciendo de casa mentera? Hace mucho que quiero ser abuela, Peter ¿No le has hablado de Nicky, Peter? ¿Nicky? ¿Quién es? Es la hija ilegítima de Peter Quill Tu nieta ilegítima Ah... Quería encontrar el momento adecuado para contártelo Parece que tenemos mucho de lo que hablar durante la cena, Peter Porque me siento como si me fueran a castigar Ah, mira, ahí está Groot ¿Es la misma radio que tenías antes? Sí, y suena mejor que nunca Supongo que ya no hacen las cosas como antes ¡Hey, Groot! ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? ¿Sois también parte de la simulación o...? ¿O a lo mejor también están metidos en el mismo sueño? Yo creo que no, ¿no? Ellos no pintan nada aquí Gamora, ¿qué te había dicho de lo de echar a lavar tu ropa con la mía? ¿Que no te importaría hacerme la colada? Oye, Quill ¿Puedes hacer algo con tu chucho? No me quita el ojo de encima Bueno, pues aquí concluye el juego, campeones Espero que os haya gustado Aceptar la promesa Replantearse No sabes cuánto quería esto Nada volverá a separarnos, te lo prometo, Peter Lo prometo No me creo que te haya recuperado Mamá, estás apretando demasiado Tenemos que recuperar todo el tiempo perdido Suéltame, para No me creo que te haya recuperado No me creo que te haya recuperado Suéltame, por favor Que me dejes en paz De abrazarme Peter ¿Peter? ¿Qué estás haciendo? Lo siento No tiene gracia No lo entiendo Te quiero, Peter Por favor Hijo No quiero morir Mamá siempre tiene la razón Derrota a la Meredith Quill Ilusoria Nos necesita Vamos Papá Papá Venga, levanta Ya vamos tarde Tenemos que dejarlo todo listo Mamá está al caer Levanta Nicky, ¿qué? De una ilusión a otra ¿Qué es esto? Una realidad alternativa Donde ¿Qué narices? Donde ejercí de padre No recuerdo haberme la quitado Ni colgarla ¿Cumpleaños? Por fin Te necesito Mamá vendrá a comer Y quiero que todo salga A pedir de boca ¿Todo? Es su... Cumpleaños ¿Te has olvidado otra vez? ¿Papá? No, no Por supuesto que no Es que No recuerdo Haberme dormido Genial ¿Me ayudas a prepararlo todo Como dijimos ayer? Ayúdame con el holoproyector También está la tarta Y el regalo que le compramos Quiero que todo sea perfecto Antes de que llegue a casa Vale Vale La tarta ¿Qué se supone que es la tarta? ¡Qué pintaza! ¿La has hecho tú? Uy, no La pedí al planeta panadería Hay un planeta pan ¡No! La he hecho Vale Ya solo quedan el regalo Y el proyector Vale Y el regalo El regalo El regalo Y el proyector ¿Este es el proyector? Proyector ¿Es normal que esté borroso? Pues claro que no ¿Está mal enfocado o algo? ¿Puedes enfocarlo bien? ¡Hala! ¡Qué bien ha quedado! Estaba convencida de que había metido la pata ¿Cómo? ¿Lo has hecho tú? ¡Sí! Es Hala y el sistema que lo rodea Y creo que no me falta ninguna luna Es precioso No, te faltan tornillos Muy bien Ya solo falta el regalo de mamá Creo que anda por mi habitación El mejor padre de la galaxia ¿Se supone que soy yo? Pues claro Vale, a ver Su habitación era esta ¡Anda! ¡Aún tienes a Chewie! ¡Sí! Ahora es el capitán de la Milano ¿En serio? ¡Feliz cumpleaños! Con amor Nicky ¿Por qué no recuerdo esto? ¿Lo has encontrado? ¿Por qué nunca ha ocurrido? Ponlo con el resto ¡Genial! El regalo Ponlo en la mesa Todo listo Un regalo de cumpleaños ¿Qué le has comprado? Lo compramos En sapiencial ¿Recuerdas el callejón con pintores al que fuimos Y ese cuadro que le encantó? ¿De Krilar? ¡Oh! ¡Sí! ¡Claro! ¿Algo más? Creo que no ¿Cómo lo ves? Impresionante A tu madre le va a encantar Gracias, papá Te quiero Eh, oye Esto, yo... Nicky ¿Por qué está la puerta cerrada? Es mamá Me aseguraré de que todo está perfecto Tú abre la puerta Ok ¡Sorpresa! ¡Peter! ¿Qué estáis? ¡No! No te lo creas, Piqué Esto no es real Es un engaño Lo sé Lo sé No debería estar aquí Lo que ha visto No sé cómo Pero estamos vinculados Vale La gema de la mente Tiene que aceptar que He muerto Enséñale a aceptarlo Libera a mi hija Sálvala Por favor Pues esto va a estar un poco complicado O sea, la gema de la mente Más el bicho alimigen asesino destructor De todo lo que se encuentre por delante Unidos con mi... ¡Sacada la matriarca de aquí! ¡Yo! Esto no va a pintar nada bien Al rechazar la promesa Habéis demostrado que no sois dignos Debéis ser destruidos Somos los guardianes de la galaxia, joder Claro que no somos dignos ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Oh, va, cabrón! ¡En todos los huevos! ¡Oh! ¡Por eso queremos pirarnos! ¡Premio! ¡Aguien a el dolor! ¡Venga, un poco más! ¡Premio! ¡Hasta el hueso! ¡Que no se muevan! ¡Cuidado con el jamejamejá, eh! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Uh! ¡Oh, ha convertido el jamejamejá en una lanza! ¡Que explota! ¡Ah, vas a huir! ¡Cobarde! ¡Eh, viejales! ¿Crees que tus matones nos dan miedo? ¡Oh, va! ¡Que no abandonen esta cámara! ¡Oh! ¡Mierda! ¡No son pocos! Vale, que tienen algún tipo de escudo gracias a... ¡Mierda! ¿Y ahora qué, Peter Quill? ¡No te parece que ese malnacido se hacía de otra vez! ¡Otra vez! ¡Olvidaos del pastor! ¡El rebaño está cabreado! ¡Dales puerta, Drax! ¡Es acertón de sanador se tambalea! ¡Vamos a dejarnos seco! ¡Vamos! ¡Premio! ¡Todos KO! ¡Si apuntas bien, dejarán de hacerlo! ¡Nuestros enemigos ríen bajo el flujo de su chaval! ¡Eh, cuanto antes eliminemos a este, mejor! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Premio! ¿Cómo narices pueden flotar así? ¡No les servirá de nada! ¡Sujétalos, Groot! ¡Otro sectorio que palmas! ¿Te gusta meterte con los débiles? ¡Estoy listo para destruir! ¡Disfruta del honor de la muerte! ¡Sú! Aquí somos blancos fáciles, ¿cómo podemos salir? ¡El dron de Raker me ha dejado ver el plano de la nave! ¡Vamos al centro de comunicaciones! ¡Allí llamaremos a la Milano para que venga a sacarnos de este pifostio! ¡Vale, pero ¿sabes cómo subir? ¡Cuidado! Vale, espérate, una cosa. Se supone que estamos en el capítulo 8, ¿no? Entonces deberíamos cambiarle de atuendo aquí a nuestro querido Star-Lord Y este se llama Astro-Lord, que apareció por primera vez en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 84 En el tomo 84, capítulo 84 En abril De este año Oye, pues tengo que decir que el juego está Muy guay, ¿eh? Está muy, que muy, muy bien ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno, esto es peor para ellos porque están destruyendo la nave ¡Au! ¡Oh! ¿Qué Pokémon más raros eran esos? Pero estaban guays ¡Bien! ¡Vamos, Drax! ¡Rápido! Y lo puedo congelar, ¿no? ¡Vamos a escapar por el desagüe! ¡Se te va la pinza! ¡Es un refrigerante de curvatura súper tóxico! ¡No podemos saltar sin más! ¡No podemos parar! ¡Igual no me has entendido! ¡Es una piscina de muerte instantánea! ¿Congelar? ¡Pero, Drax! ¿Qué? ¡Rax, colega! ¿Todo bien? ¡Eh, sí! Vale, a lo mejor no es refrigerante de curvatura Vale, pues... ¡Eso pica! Mejor... Noto un poquito de cáncer en el pie Esto es culpa... ¡Vaya! No, el gran unificador envió drones Lictor a las salas inferiores Habrían desintegrado a los herejes ¡Malnacidos! Vale, a ver... Estamos apañados Estamos perdidos y apañados Solo tengo que orientarme Nunca había estado en una nave tan grande Confía en tu instinto, rapaz ¿Rapaz? Supongo que es mejor que aberración Muy buenas, Marine y Busa Bienvenidos al directo Vamos a poner esto por aquí Pues, Kibusa Sinceramente, no sé en qué fórmula Se basa Eh... O sea, no sé dónde está pidiendo la fórmula Porque este juego no se parece absolutamente en nada Pero en nada, en nada, en nada, en nada Al Marvel's Avengers Pero, literal, en nada Con polos completamente opuestos Juego cooperativo mundo abierto Con mecánicas multijugador Versus un juego que es completamente lineal Y más orientado al RPG Así que no, son juegos muy distintos ¿Qué están haciendo? Bloquearnos el camino ¿Qué de puertas? ¿Sabes por cuál ser, no? Y este sí es muy entretenido A diferencia del otro El otro... El dron pirateado de rock Queda vuelto para mostrarte el camino hasta el centro de comunicaciones Aquella es nuestra salida El otro, lo único que tenía de argumento Era el primer capítulo El resto era todo como... Pues, misiones sin ningún tipo de historia ni de argumento Empecemos la juerga Yo quiero No hubo mierda, quería... ¡Premio! ¿Se supone que tienen respawn infinito aquí? ¿O qué? Kibusa, hermano Yo me he pasado el juego No puedes decir que este juego Es como el Marvel Avengers O sea, pero ni de lejos No tienen nada Pero nada que ver Y no tiene una campaña lineal El Marvel Avengers Es que literalmente Es que no tiene campaña Es solo el primer capítulo y el último Esos son los únicos capítulos de campaña El resto son... Misiones estúpidas en sitios tontos Que no tienen nada Pero nada de historia Esto sí es historia Desde el principio hasta el final Y todavía no hemos llegado al final Es pura historia Puro argumento, argumento, argumento Pero aquí no O sea, allí no Allí no era así Y el gameplay no es parecido No, es que no No tiene nada que ver el gameplay Ala, a tomar por culo Nuestro pobre dron El sexto guardian Qué grande A ver, por aquí tenemos Ah, vale El componente está aquí Pero Pero Pues supongo que tendremos que acceder Desde otro sitio Porque desde aquí no se puede Mierda, un callejón sin salida Ahora qué Arriba Esa pasarela es nuestra salida Si somos capaces de cruzar Ah Tenemos problemas mayores El dron ha vuelto Will Encuentra cómo subir a la pasarela Antes de que nos frían Joder A ver Esto lo puede romper Empujar Mover No, no, no Al otro lado Drugs ¿De qué vas, tronco? Ahí va Bueno Nos vale 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 Esto creo que lo puede romper Eh, mi amor Eso tiene mala pinta, Peter Ala Esto es Algún tipo de cámara de tortura Parecen tranquilos La muerte puede ser tranquila Es que les pasa Estuvieran succionando la vida Maldita secta Es como si no valieran nada Ya me he atado de esta pesadilla Dime que nos acercamos al centro de comunicaciones Chismo nos trajo por aquí Nos trajo a un callejón sin salida Para él no lo era La verdad es que Esperemos que el atajo de Drax nos lleve en la misma dirección Esperemos Un atajo ¿Qué? ¿Mini soldados? Se van a tragar la bala por cada una de las baterías que tienen aquí Esas son muchas balas Tengo de cobras Vamos Premio A ver si vienen por aquí y se comen la mina Por aquí había Este, este En el que estaba buscando Premio Vamos Gamora revienta Este juego Se parece a un Dragon Age Ahora A eso sí que se parece No a David No, evidentemente No todo lo que haga Marvel me gusta Como por ejemplo Antes de que este sitio sea nuestra tumba El Marvel's Avengers Que hizo Quarenix O Odiado por la mayoría Porque Bueno, por motivos Obvios Y también otros juegos De Marvel Que tampoco son la gran cosa Evidentemente O alguna que otra película también No todo es bueno Esto ¿Cuánto vas a tardar? Me hará falta ayuda Claro Vale Muy buenas Aquí Muy bien Gilabert Perfecto Gilabert Está complicado Bienvenido ¿Por qué actuamos Como si no hubiéramos visto Lo de la cámara ceremonial? Porque la promesa No es más que una farsa ¿Cómo estás tan segura? Porque quise creérmela Sabía que al despertarme Todo se esfumaría ¿Qué habéis visto? Bueno, algo feliz Algo que quisiera Pues Ver siempre Estar ahí Yo vi a mi madre Vivía Pero había algo que no cuadraba Una sombra Sí Eso es Sea lo que sea Está usando a la niña La habrá tentado Con otra mentira Sobre Corel Lo sé Esta Pero ¿Qué mierda? ¿Qué? Lo he hecho queriendo La Milano está de camino Por fin regresamos A la Milano Gracias Después de tanto tiempo Tenemos un coleccionable ahí De Drax Qué mono Cree que va a atacar No tenemos permisos para el hangar Así que habrá que ponerse creativos Vale Pero No te excedas Es justo lo que vamos a hacer He encontrado un punto de encuentro cerca del casco Espera ¿Qué? Cálmate Sea donde vamos Vale, mira Por aquí tenemos Podemos usar ese banco de trabajo Pues ya puedes darte prisa Ese dron aún viene a por nosotros Hombre Yo creo que si este juego Hubieran puesto No hubieran puesto los guardianes También hubiera quedado bien Pero eso sí Como dices tú Los guardianes son un grupo Muy bueno Porque son Son muy simpáticos Muy agradables Y si le meto un chispazo Funciona con fe A menos que tus armas disparen energía Combina muy bien Estamos apañados Supongo que aquí tendría que ir Una de esas baterías de fe Vamos a buscar Vamos a buscar ¿Qué? ¿Qué coño? Aquí hay un robot echándose la siesta Quizá Esperemos que esto tenga fe ¡Hola! ¡Hola! Quieto, quieto, quieto Tranquilo No mola Ay, mierda Perdón Sin querer la solté Quería hacer un dash Que es con el B Pero también B es soltar La batería va en su ranura, ¿no? Esto sirve Exactamente En el canal de YouTube Están todos los vídeos Que vamos Haciendo por aquí Así que No No hay pérdida Puedes verlos allí sin problema ¿Drax? ¿Drax? Hola Oye Drax ¿Qué pasa? Se me ha ocurrido Que tal vez esto No sea más que un sueño prolongado No lo es Lo prometo Pero tenemos que irnos Muy bien Pues vaya mierda de sueño, tío Joder, sueña con otras cosas Venga Entra Vamos Vamos para arriba Hay asuntos que tratar Ahora no es el mejor momento Perfecto Muchas gracias Kibusa Creo que le tengo que dar yo algún botón Sí Muchas gracias Kibusa Ojo 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 eh Hay que ir por ahí Tenemos que seguir avanzando O nos quedamos sin transporte Nuestra suerte tiene que cambiar A ver Una vez que disparas a tu madre en la cara Las cosas solo pueden mejorar, ¿verdad? Leches Sea lo que sea Está muy cerca Eh, no, David No, no, no No es mitad máquina ¿Todo esto son personas? ¿De fe? ¿Esto es como la peña dándole el ki a Goku en Dragon Ball Z para la Genki Dama? Ya ¿Y cómo se supone que vamos a ayudarles? Tenemos que preocuparnos por salir de esta trampa mortal Pero aquí hay más gente, eh Iremos a contarle todo lo referente a esta pesadilla a Kozno Él sabrá qué hacer Es parte de la skin, no es un brazo Es como un arnés ¿Podemos pillar ese esquife? Supongo Tendré que hacerle una ñapa ¡A quitar los seguros! ¡Me sorprende que tu arma tenga seguro! Ja, ja Mierda A ver, está viniendo gente, pero El recipiente Ah, mira Dale duro Pues nada Es como el espunto de Rick Hola Me gusta usar la granada de Rocket para Ponerlos todos junticos Y darles así un buen leñazo Alá, toma por culo Pues aquí despachando capullos sectarios Esas armas extraviadas no saben cuánto revirse ¡Hay mucha energía! ¡Pumá! Ja, ja La bomba bastista, güey Mira, cuatro puntazos Saludo a Tatiano Realiza un autocombo con Drax Vale, espérate Tenemos cuatro puntos Vamos a invertirlo en... A ver, Gamora ¿Qué tienes por aquí? Onda desequilibrante ¡Desequilibra, eh! ¡Ojo! Porque este ataque desequilibra ¡Ah, interesante! Y le da mucha gente Me gusta Bueno, pues vamos a comprarla ¿Por qué no? ¿Qué? Ya lo entiendo ¿Qué entiendes? Las palabras que repitaban al uniso ¿Y qué decía? No lo entenderías Vale, a ver qué podemos hacer con este cacharro Vamos, vamos ¿Seguro que puedes? ¡Oh! Si una pequeña batería de fe puede activar uno de sus robots Imaginad la potencia de la que disponen aquí Pues sí Y ahora están conquistando planetas Aunque sea a pequeña escala ¿Habéis oído eso? ¿De él qué? ¿De él qué? ¿Ha habido un... ¡No! No pasa nada Están rebotando contra el escudo ¿Pero qué? ¡Eh, no! ¡Mierda! ¡Agachad las cabezas! ¡Yo me encargo! ¡Dios, me están mareando! ¿Cuántas naves hay? ¡Que ellos juegan en casa! Vale, aquí simplemente tenemos que esperar ¡Este trasto se va a pique! ¡Tenemos que aterrizar, pero ya! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahora qué error! ¡Ahora! ¡Coño! Vale Esto... No Atraerlos ¡Haz esto! Y por último Que este hombre haga esto Y que haga pinchitos Hay que acabar con ellos Tenemos que largarnos ya ¡Quieren dejarnos atrapados! Esta vez a bloque Mejora su colegio En todos los huevos ¡Oh! ¡Ahora de depósito! ¡Ahora de una salida! ¡Yo soy... ¡Oh! ¡Ya! ¡Puesto horrores con tantas fiestas móviles! ¡Cuidado! ¡Ya es libre de su locura! ¡Rocket! ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¿Qué es todo esto? ¡Un depósito de combustible para los esquives! ¡Bomba va! Sayonara, baby ¿Y ahora qué, Peter Will? Rompeles la cara ¡Todos tienen esquife! ¡Tenemos que encontrar uno atacado! ¡Cárgatelo, roques! ¡Adiós! ¡A dormir! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos bien! ¡Madre mía! ¡Le quedaba tan poca vida que... ...no hacía falta reventarlo tanto! ¡Joder! ¡A dormir! ¡Lol! ¿Qué le pasa a la columna vertebral? ¿Desapareció? ¿Desapareció, cabrón? ¡Qué cojones! ¡Vamos, equipo! ¡Bien! ¡Estoy seguro! ¡Bien! ¡Toda la nave apesta! ¡No es su olor corporal! ¡Los fieles no son muy de lavarse! ¡No paras de llegar! ¿Rocket, puedes dejarlos atrás? ¡¿Cómo?! ¡Tenemos el mismo esquive! ¡Uf! ¡Adiós al escudo! ¡Tenéis que... ¡Párenos los de encima! Bien Vamos, que le tiene que faltar un poquito ya a su nave, ¿no? Bueno, si es que le están dando bien las balas, porque... Vale, venga, venga, ya hemos llegado Pues bien, David, vamos bien, vamos bien ¡Oh, mierda! No va bien, no va bien, no va bien, no va bien Putada, ¿por qué? Vale, y uso también a Gamora para que... Venga, eso es, eso es ¡Vamos! ¡Súper combinación de los guardianes de la galaxia! ¡Ostras, mierda! Mierda, que hay mucha gente aquí Vale, es el momento, equipo Reuníos a ser piña Aquí hay mucha gente y me están calentando las pelotas Venga, vamos Esta batalla ya habría terminado si me dejaras golpear a mí, traidor No es mi culpa que seas más lento que mi espada ¡Los dos sois lentos! 50 unidades a que Groot y yo nos los cepillamos sin vuestra ayuda ¡Oh, soy Groot! Nos están dando la del pulpo ¿Y sabéis por qué? Porque nos emperramos en jugar limpio ¿Qué? Pero no se gana jugando limpio en esta galaxia Les daremos un repaso a esos partillos ¿Quién está conmigo? ¡Eres el lecho! ¡Eres el lecho! ¡Eres el lecho! ¡Eres el lecho de menos, Atana! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Reúnelos a todos! ¡Eso es! ¡Revienta! ¡Niquelao! ¡Premio! ¡Perfecto! Guila, nos vemos por YouTube Un placer, tío ¡Opa! Cárgate a ese Que está muy pesado ahí arriba ¡Premio! Todos muertos Ah, no, todos muertos no Ahora sí No, ahora no ¿Quién queda? Ah, vale Este pobre hombre que está llegando aquí Está Yonara, baby Mátalo ya, Rocket Por Dios Está muy pesado ahí, eh Hombre, David No son muy complicadas Es lo normal No hacer spam Ni spoiler Ni faltar al respeto No Sentido común Simplemente No No hay que poner unas normas Mierda, no funciona Yo no puedo disparar, eh Vale, ahora sí ¡Hala, hala, 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 hala! ¿La visteis aquel? ¿Se suicidó? Mejor no estar aquí Cuando vengan los refuerzos Que se enteren De lo que vale Un Espadazo ¡Premio! ¡Premio, joder! Este trasto se cae a cacho ¡Venga, que ya casi estamos! ¡Vamos a conseguir! Venga, un poquito más, joder ¡No! ¡Cuidado! ¡Que vienen por todas partes! No, no vienen Están todos muertos Ya me los cargué Dios mío ¿Cuándo vamos a salir de aquí? ¿Y cómo? O sea, estamos yendo por lo de la Milano Pero, pero... Estamos tardando demasiado ¡Basta de esquifes! Venga, vamos ¡Nos los hemos cargado todos! Ya no hay esquifes Para nosotros ¡Poma ahí en toda la boca, cabrón! ¡Revienta! ¡Premio! ¡No! ¡No! ¡Nos estamos acercando al borde de la nave Y a nuestra vía de escape! ¿Puedes detectarlo? ¡Hola! ¡Bigotes! ¡Reviéntalo! ¡No te! ¡Dales un repaso! ¡Vamoras! Vale, cuidado que queda este ¡Veta lo que sepas! ¡Y daba! Ya no GG Vale, está preguntando David Que si compré Algún pack para los personajes Porque pones ahí Como trajes para los personajes O un pack o algo así No entiendo O sea, que si la versión deluxe Tiene trajes Es que estoy un poco perdido ¡Júntalos! ¡Júntalos! Eso es Drax Revienta Muy bien, muy bien Premio Funcionado Vale, mierda Allí, 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 allí Eso es Venga Bien, bien, bien Bien, bien Venga, muerto Cuidado porque no tengo vida Joder Necesito un respiro, Bruce Nos hemos vuelto a acercar al gran unicornio Va a enviar a todo Kisky Pues mejor nos largas Mierda, mierda Bombita Ahí, eso es, eso es Va, perfecto Alárgate, Bruce Hay que suminar a esos pavos Esto no te da un problema Acaba con ellos Hay que hacer focus Focus Si alguien puede lograrlo Pese A ver, los trajes que llevas Solo son cosméticos No te dan más ataque Ni más defensa Ni nada por el estilo Y la edición de lux Si te trae ¿Algún problema? No Ninguno Trajes Trajes extra para Para tus personajes Y el resto pues te los encuentras por el mapa No No se compran con dinero real ni nada Eso ¿Qué pasa si A diferencia del Marvel's Avengers Que si Nos atacarán con todo lo que Había season pass Y todo eso ¿Hobat? Dirás Gamora Sí Por supuesto La motífera Gamora me ha pedido que confíe en ella Y es lo que Yo soy Groot Leñe Esa cosa sigue funcioniéndonos Corred Ya Vamos equipo Ya Odio Todo Lo que hay En esta Nave Va 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 Tengo Las tiernas Tortas Y pinta los pies Twitter Quill Estas botas pesan ¿Vale? Salto Venga 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 Vamos Salto Tenemos que seguir adelante Will Bomba afuera Rocket Que no se escape El drug Das Me encanta Premios fanáticos Es aspirado Se lo merecían Premio Todos los trajes Que tengo Y que Me han dado Pues los Los hemos estado Enseñando A lo largo De la aventura Si ves los vídeos No te preocupes Que los vas a ver Todos David No te preocupes Mierda Arriba Joder Coño Es el El franco tirado Este de arriba Venga Para A ver Arriba Joder A ver ¿Por qué no puedo Darle órdenes A mi equipo? ¿Equipo ¿Dónde estáis? ¿Por qué no seguimos? Vamos ¿Tipo cabrones? Todo el mundo Atento Venga GG Debería Vale Tenemos tres puntos Vamos a invertir Por ejemplo En la habilidad De Rocket Que desequilibra Es una granada Que libera Varios dardos Muy bien Y desequilibra Vale Venga Sí Bueno No doy para más Y cada vez tenemos menos probabilidades de alcanzarla Sabes que habrá fuego en cuanto la detecten ¿Verdad? Sí La tengo en modo sigilo Pero a saber la clase de sensores que tendrá Rager en esta cosa Está acabado Hagamos que se arrepienta Vale Pero te faltó patearle a este Esas almas extraviadas No saben cuándo rendirse Vale Bueno Esto es ir probando habilidades Combinaciones Para abajo Vamos Todos muertos Mierda Aquello Lo revienta Gamora Pero como no tenemos a Gamora Mi enorme fuerza se está desaprovechando Últimas funciones Premio Vale Venga Venga Vamos bien Vamos bien Joder Venga Un poquito más rápido Vale Esto lo coge Drax Esto es lanzable Quizá pueda sobrecargar las baterías Para que explote esta parte de la nave ¿De qué dimensiones estamos hablando? Me muero por averiguarlo Entretenedos Entretenedos Mierda 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 Porque Somos uno menos Tío A ver Dale duro Dale duro Dale duro Muy bien Vamos Venga bien Mierda 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 Lo reventamos Lo reventamos Perfecto Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Sayonara Drax Lánzalo Wow 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 Mantenedlos ocupados Mientras me encargo del siguiente No sé si podremos aguantar mucho más No hay otra Bueno de momento no nos ha ido tan mal ¿No? El problema es que ahora tenemos Menos piedras y menos Bombonas de gasolina Y esto se lo carga Gamora Y hasta que no llegue ella pues ¿Es buena idea disparar tan cerca de esas cosas? Buena pregunta En teoría no volaremos por los aires Pues aquí despachando capullos sectarios No es por meterse prisa pero Uno menos Anda Dos menos Venga Venga Mierda Mierda Ya se le acabó la vulnerabilidad Pero aún así Oh mierda Joder que putada Lo podíamos haber reventado Pues suena Suena eso Vale creo que ya está No A ver muere Muere Venga ya 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 Murió lo importante Hostia La granada Ese sectario se lo estaba buscando Oh shit Joder quedan más Ganemos tiempo para roque Tal vez lo reparen en su divinuto cuerpo ¡Vamos vamos 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 Ahí está Muy buenas gales Bienvenido Oh yeah Maravilloso Vale todo listo Tenemos que salir de aquí echando leche ¿Cuánto tiempo tenemos? Igual me he pasado un poco ¡Corre! No ¡No! Roque donde está ¡Vamos vamos! Oh shit Oh mierda ¿A dónde lleva esto? ¡A fuera! ¿A nuestro? ¡A fuera! ¡Mierda! ¡No! ¡Gira! 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 Mierda 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 ¡Mierda mierda mierda mierda! Pues literal Afuera Y al fin y al cabo es donde está la Milano Esperemos que Gamora Este por aquí Vale Hace mucho frío en la Milano Digo en el espacio Mucho 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 frío Tenemos un problema Pero me imagino que Gamora estará en la Milano Ella habrá sido más lista Y nos echará un cable Por los pelos Pero tendremos que regresar aquí Hay un asunto pendiente Y seguramente por aquí concluye El capítulo 8 Capítulo 9 Tiempo desesperado Tiempos desesperados ¿Qué pasa con Gamora? Ella te eligió Entonces la abandonamos Junto a Niki ¿Y si fuera Groot también lo abandonarías? Yo soy Groot No me vengas con esas, esto es distinto ¿Eso crees? Se supone que somos un equipo Ningún miembro se queda atrás Eso díselo a la chupipandi de robots y fanáticos De la que hemos escapado por los pelos Gamora te ha agradecido tu confianza Al permitirle que vayas sola por Raker Raker ¿No será? Sí ¿Cómo lo has conseguido? Es igual He fracasado, Raker sigue vivo ¿Por ahora? Tenemos que volver No podemos abandonar a Niki La convertirá en un... Bla, 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 bla Tienes un traumita con tu padrastro Y tu infancia fue penosa Bla, Rocket ¿Qué? Es así ¿Sabes qué? No eres la única que las ha pasado, Canutas Pero eso no significa Que tengamos que inmolarnos Por un pirado con aires de mesías Que hace... ¡Sorpresa! Movidas de pirado Como volvamos Estamos muertos Caput Chao Yo soy Groot Prefiero morir con honor A vivir sin él Y no, podemos buscar un término intermedio O sea... ¿Vivir con honor? ¿Con medio honor? Yo soy Groot En fin ¿Nos damos el pido ya? Aún no Intentemos contactar con Cosmo Sí, por favor Yo soy Groot Buen plan, pero no coge el teléfono No hay otra opción Las comunicaciones están fritas Bueno, puede que tengamos suerte Al final el sistema no estaba tan fastidiado como creía ¿De verdad? Que Groot contacte con él Vale La alpaca La señora asesina tiene más ganas de rajar de lo habitual Oye, no te cargues Muy bien, campeones Pues por aquí vamos a ir concluyendo el vídeo Espero que os lo hayáis pasado muy bien No os olvidéis de darle a like si lo estáis viendo en YouTube De suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo Y recuerda que si quieres seguirme No por la calle Evidentemente Si no por las redes sociales Estarán en la descripción de cualquier vídeo Twitter e Instagram Y si quieres ver los vídeos en directo Por el canal de Twitch También lo encontrarás en la descripción Ha sido un placer y un honor Estar por aquí un ratito con vosotros A estas horas indebidas Pero que pues ha habido gente Aunque en algunos lugares de Latinoamérica Pues serán las 4 de la mañana Muchas gracias de verdad a todos Campeones Si todo va bien Y no hay ningún inconveniente Nos vemos dentro de un rato Para continuar las aventuras de los guardianes de la galaxia Adiós ¡Gracias!